¿Por qué es el adviento? El hombre siempre ha suplicado la ayuda de Dios. Señor, socórreme. Señor, auxílame. Señor, dame tu gracia. Pedimos la ayuda de Dios, ¿no? Sin saber muy bien en qué puede consistir esa ayuda. Dame tu gracia. ¿Y qué es la gracia, no? ¿La gracia qué es? Una especie de energía. Es difícil, ¿no? Entender que entendemos por la gracia o la ayuda de Dios. Y la gran sorpresa es que esa ayuda que pedimos a Dios, esa gracia, no es algo que Dios te da. Sino que es Él mismo que se te da. O sea, la gracia de Dios no es tanto algo, sino que es alguien. O sea, es Dios que viene a nosotros. Que Él viene a buscarnos. Viene en nuestra ayuda. Sale a nuestro encuentro. O sea, la sorpresa del adviento es que hemos estado siempre pidiendo Señor, ven en mi auxilio. Así como es como en los laudes, ¿no? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa de socorrerme. Y la gran sorpresa es que Dios no es que te esté dando algo distinto a Él mismo, sino que Él viene junto a ti y camina junto a ti y no te deja solo. Luego, el adviento es Dios que camina junto a nosotros. Dios que viene a compartir nuestra vida. El adviento es lo que pasó en Emmaús con aquellos dos discípulos que de repente Jesús caminaba junto a ellos. La forma en la que Dios ha tenido de llevar a cabo su salvación, su gracia, no ha sido desde arriba enviarnos no sé qué forma de ayuda, ¿no? Sino venir Él mismo, acompañarnos y a caminar junto a nosotros. Por eso cuando dice Isabel, ¿quién soy yo para que me visite a la madre de mi Señor? La actitud ante el adviento es decir, pero es impresionante que Dios venga a nuestra vida. Es impresionante la encarnación. La encarnación es lo más gordo que ha podido pasar en la historia de la humanidad. Que Dios entre en la historia. Que Dios entre en la historia. Eso es impresionante, ¿no? Por eso cuando vamos a Tierra Santa y ahí de repente dice, aquí Dios se hizo hombre. Es impresionante. Aquí, o sea, Dios ha entrado en la historia. El que creó el mundo no se ha quedado fuera del mundo. Mirándolo desde arriba. Sino que ha entrado en nosotros, ¿no? Por eso el adviento es un tiempo para prepararnos a decir, oye, que Dios viene a nosotros. Pero tenemos que preparar su llegada. Su visita es tan fuerte. Fíjate, cuando van a hacer un niño, pues tenemos una conciencia de que hay que prepararse, ¿no? O sea, que preparamos la habitación, preparamos las cosas, todo lo acondicionamos porque va a venir el niño. Es que sí, es que el que viene es Dios a visitarnos. Entonces, esa expresión de Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es la conciencia de indignidad, la conciencia de sentirse abrumado por una visita que supera todos nuestros merecimientos y expectativas. El adviento solamente se puede vivir bien cuando uno tiene conciencia del gran don que estamos a punto de celebrar, que Dios entra en la historia, que Dios viene a nosotros, ¿no? Y un signo, un signo de que esto se está viviendo bien, de que tenemos conciencia de qué es esto, de que Dios viene a nosotros, es esa segunda parte que dice cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, que ante ese anuncio de que Dios viene a nosotros, en mí, algo salta de alegría. Yo no estoy esperando a que Dios definitivamente venga al final de los tiempos, ¿no?, para comenzar a ser feliz. No, yo ya comienzo, ya salto de alegría, aunque todavía esté por llegar ese que estoy esperando, porque en parte ya ha venido y en parte todavía tiene que venir, pero en parte ya ha llegado. Entonces el Adviento tiene como una triple, digamos, un triple dimensión. Jesús vino, Jesús vendrá y Jesús está viniendo día a día. Tiene tres niveles. El que vino hace dos mil años, el que vendrá al final de la historia, cuando se encuentre con nosotros y también el momento de tu muerte, ¿no? El que vino, el que vendrá y el que está viniendo, el que viene este año, el que viene en la Eucaristía dentro de un rato cuando vamos a recibirle. Entonces yo, aunque falte algo por llegar, como ya ha llegado, como ya le tengo conmigo, salto de alegría. Es decir, ese saltar de alegría, es decir, el cielo ya está aquí, yo no estoy esperando a que pase la cruz de la vida para empezar a ser feliz, que eso suele ser algo frecuente en nosotros, ¿no? Suele ser frecuente decir, a ver si se pasa este disgusto, a ver si ya el médico me da una buena noticia con este diagnóstico, a ver si ya me dicen que no tengo que volver más, hacerme no sé qué prueba, a ver si ya, y cuando pase eso, ya comenzaré a ser feliz. No. No. Yo voy a ser feliz ya, porque Dios ya ha llegado. No voy a estar esperando a que pase la cruz para empezar a vivir la gloria. La gloria se vive aquí, en medio de la cruz también. Y la presencia de Dios se vive aquí, aunque obviamente todavía tenemos momentos de soledades y de noches oscuras, pero ya está presente Jesús, en medio de nuestras noches oscuras está. Por eso, señal de que el Adviento se vive bien es que tenemos la capacidad de vivir gozosos y alegres y que, como dice Isabel, ¿no? La criatura saltó de gozo dentro de mí cuando ya se percibía cercano la llegada de Jesús. Ese es el cristiano, que tiene la capacidad de adelantar el gozo y la alegría de lo que está por llegar. Porque ya ha llegado, pero está por llegar también.